¿Qué tal? Bienvenidos. Comenzamos esta serie dedicada a la física de partículas. Hablaremos sobre el modelo estándar. El modelo estándar es la tabla periódica de la física. Es una teoría sobre las partículas fundamentales y la interacción entre ellas. Las partículas fundamentales son los bloques básicos para la construcción de toda la materia que hay en el universo. Y están regidas por cuatro fuerzas fundamentales. La fuerza de gravedad, la fuerza electromagnética, la fuerza nuclear débil y la fuerza nuclear fuerte. Estas partículas, también llamadas fermiones, se dividen en dos tipos básicos, quarks y leptones. Y estos, a su vez, se dividen en tres familias, que llamaremos generaciones. Siendo las partículas más ligeras y estables las de la primera generación. Y las más masivas e inestables las de la segunda y tercera generación. Toda la materia estable del universo está hecha de partículas de la primera generación. Dentro de los quarks encontramos seis, emparejados en estas tres generaciones. La primera generación, los quarks up y down. La segunda generación, los quarks charm y strange. Y la tercera generación, con los quarks top y bottom. Los leptones son seis y se clasifican de la misma forma. En la primera generación tenemos al electrón y al neutrino electrónico. En la segunda generación, al muón y al neutrino muónico. Y en la tercera generación, al tau y al neutrino tauónico. En cuanto a las fuerzas, tres de ellas resultan del intercambio de partículas mediadoras. Las cuales pertenecen al grupo de los bosones. En la fuerza electromagnética tenemos al fotón. En la fuerza nuclear débil, a los bosones W y Z. Y en la fuerza nuclear fuerte, al gluón. El hipotético gravitón sería la partícula mediadora de la fuerza de gravedad. Pero aún no se ha observado. Además, la gravedad no forma parte del modelo estándar. Ya que se ha tenido dificultades para encajarla en el mismo. El 4 de julio de 2012, se descubrió en el CERN una nueva partícula. El bosón de Higgs. El cual es una manifestación del mecanismo de Higgs. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!